ante la nueva llamada, el nuevo llamamiento que ha hecho el ministro, como les decimos de salida. Bueno, seguimos con lo que teníamos previsto. Como les contábamos, miles de agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil se han manifestado hoy ante el Congreso de los Diputados para recordar a Pedro Sánchez que les mintió cuando les prometió la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos y municipales. Los agentes se quejan de que el PSOE les ha dejado abandonados a pesar de las muchas promesas que les hicieron cuando estaban en la oposición. Estas declaraciones que van a escuchar son de Pedro Sánchez en febrero de 2018. Nosotros hemos planteado en el Congreso de los Diputados, en los debates que ha habido presupuestarios, la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desgraciadamente hemos contado con la oposición de los dos grupos parlamentarios conservadores. Ahora parece que van a cambiar de posición, pero quiero que sepas que nosotros venimos defendiendo vuestras reclamaciones desde antes de que saliera a la luz de la opinión publicada y ahora mismo todos se apuntaran. Quiero decirte que nosotros llevamos defendiendo esa equiparación salarial en todos los debates presupuestarios de estos últimos años y desde luego nuestro compromiso es que lógicamente habrá que esperar a ver cuál es vuestra iniciativa legislativa popular, pero desde luego la tramitación y su debate en el Congreso de los Diputados te puedo asegurar que vais a contar con nuestro apoyo. Eso seguro. Era lo que prometía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, que es lo que no cumple ahora que está en la presidencia del Gobierno. Tenemos comunicación con el portavoz de Jupol, Pablo Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos. Pablo, cuéntenos por qué ha sido necesario volver a las movilizaciones. Creo que ha sido claro el corte que acaban de poner en directo. Esto es así. Pedro Sánchez en su día se le llenaba la boca ofreciéndonos el oro y el moro y esa equiparación y habían sido los primeros y garantizaba el trámite de esa ILP y su debate en el Congreso. Y hoy han votado en contra, han votado, quiero decirse, un veto a esa iniciativa legislativa popular, que ya no es solo una iniciativa legislativa popular de policías y guardia civil, sino de gran parte de la ciudadanía de este país que nos apoyó con esas firmas y que nos apoyó en ese casi más de centenar de manifestaciones que hemos hecho a lo largo de toda España. Pues por ese motivo hoy todos los policías de la mano de Jusapol y todos los guardias civiles de la mano de Jusapol nos hemos manifestado delante del Congreso para hacerle ver que este no va a ser un engaño más, que no vamos a parar, que no nos vamos a conformar y que vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Pero ¿cómo es posible, señor Pérez, que un partido como el Partido Socialista, que siempre dice que hay que hacer caso a las iniciativas de los ciudadanos, ante una iniciativa legislativa popular que reúne la cantidad de firmas necesarias, decida vetarla en el Congreso y no tramitarla? Bueno, pues yo creo que ahí tiene mucho que ver sus socios de gobierno, esos socios que le están haciendo mantenerse como presidente del gobierno y que lógicamente lo que piden es ese dinero que dice que no hay para las fuerzas y grupos de seguridad del Estado vaya destinado a comunidades como Cataluña, a la cual hemos tenido conocimiento hace bien poquito tiempo, que destinará una cuantía de 1.700 millones de euros para Mossos de Escuadra e infraestructuras ahí en Cataluña. Bueno, pues nos hace gracia, por decirlo de alguna forma, que se ampare en ese aumento del gasto público para vetar nuestra iniciativa legislativa popular, pero sí haya dinero para sus socios de Cataluña. Hoy mismo, Ana Pastor, del Partido Popular, ha criticado en el Congreso justamente que se bloqueen esas iniciativas de los propios ciudadanos. Así lo decía. Creemos que es una prioridad. Todas las iniciativas legislativas tienen su importancia y su valor, pero sin duda la que viene directamente de los ciudadanos tiene más valor si cabe. No, Pablo, resulta que esa equiparación salarial se la había prometido el propio Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Ahora que está en el gobierno demuestra simple y llanamente que les mintió. Sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que ya a estas alturas nadie sorprende una mentira más de Pedro Sánchez. Creo que lo poquito que lleva como presidente del gobierno ya no sabría contabilizar las mentiras que ha dicho. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que, lo que he comentado anteriormente, no vamos a parar. Hoy lo que hemos hecho delante del Congreso es una muestra más de que los policías y los guardias civiles están cansados de mentiras, de engaños y que se les deje tirados, como siempre, en beneficio sobre todo de otras policías autonómicas. Y, lógicamente, analizaremos todos los pasos que vamos a seguir dando de ahora en adelante y analizaremos muy bien las propuestas que nos hacen todos los policías y los guardias civiles para llevar a cabo días sucesivos. Pero por falta de dinero no será Inés Arrimadas, que les ha acompañado hoy en la manifestación, ha dicho que bien que tienen para pagar las exigencias de los separatistas catalanes y vascos. Así lo decía. Este gobierno de Sánchez y Podemos nunca ha estado al lado de los guardias civiles y de la Policía Nacional. Lo demuestran hoy, pero lo han demostrado además estos días prometiendo millones al separatismo mientras dicen que no hay dinero para la equiparación salarial. También los dirigentes de Vox les han acompañado hoy en la manifestación y todos dicen lo mismo, que ustedes mismos han reclamado, que efectivamente, si hay dinero para ese tipo de exigencias, ¿por qué no la hay para esta equiparación? Sí, efectivamente. Nos hemos reunido y hemos estado con esos tres grupos parlamentarios que usted ha mencionado ahora mismo. Y sí es cierto que todos nos dicen lo mismo que pensamos todos los policías y todos los guardias civiles. Es una vergüenza que este gobierno se esté vendiendo al independentismo catalán, que este gobierno tenga dinero para los mozos de escuadra y siga manteniendo en esta desigualdad histórica ya de más de 30 años a sus fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los que realmente garantizan la seguridad y son los garantes de la Constitución en este país. De hecho, para muestra un botón, lo ocurrido en la operación Ícaro hace escasos meses en Cataluña o en la operación Copérnico hace ya dos años y medio. Entonces, bueno, pues al final los que sacan las castañas del fuego siempre son los policías y los guardias civiles, pero estos policías y estos guardias civiles están cansándose, tienen su paciencia al límite y creo que Pedro Sánchez está tensando en exceso una cuerda que seguramente no sea bueno. Bueno, ustedes han mantenido contactos con sus colegas de los sindicatos policiales franceses. ¿Qué les aconsejan ellos que hagan? Bueno, nos hemos reunido con los sindicatos tanto franceses como portugueses, como belgas y bueno, vamos aprendiendo de ellos. Hemos visto hace dos años, en el 2018, lo que consiguieron nuestros homólogos franceses por una reivindicación más o menos semejante, tanto por el tema económico como por el tema de medios y por el tema de la situación de estrés que vivían, y ellos en 48 horas aproximadamente habían conseguido sus objetivos. Sí es cierto que hablamos de que ellos tienen un derecho a huelga, que las fuerzas y cuerpos siguriales de España no la tienen, pero bueno, analizaremos otras medidas que sí que han tomado en estos países y si nos obligan a hacerlo, al final pues tendremos que recurrir a las mismas. Debemos entender, por tanto, que si no atienden sus demandas, ustedes tendrán que radicalizar sus protestas, ¿no? Bueno, no se trata de radicalizar, pero sí dar un paso más que sí afecte al gobierno en este caso. Bueno, pues veremos si el gobierno les escucha. Don Pablo Pérez, portavoz de Jupol, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, muy buenas noches. Gracias.